Habitante de la colonia Cruz con Casitas, ubicada en el lado norte-oriente de la ciudad capital, hizo la denuncia correspondiente al sistema municipal de agua potable y alcantarillado, ESMAPA, debido a que hace más de dos meses su toma de agua quedó deshabilitada, por lo que exige pronta solución a este problema que es de suma importancia. Que se me venga a poner mi servicio, ya es mucho tiempo, desde el 8 de mayo me han tenido que van a venir, que van a venir, primero me mandaron al desnivel, fui y ahí me mandaron a las granjas, de las granjas me mandaron a la carretera de Villaflores, sin tener resultado alguno, y están todos los recibos que yo he pagado desde el 8 de mayo, ya me vino otro. Son más de dos meses que los habitantes de esta colonia tienen este problema, por lo cual se han visto afectados también económicamente, al no tener una solución a su problema, en varias ocasiones tienen que pagar un servicio extra con las pipas, con el fin de poder tener este servicio del vital líquido en su domicilio. Aquí arribita de la misma callecita hay una fuga, pienso que yo que por esa fuga que hay mi agua no me está viniendo, eso es lo único, no pretendo perjudicar a nadie, simplemente quiero que me hagan el gran favor de venirme a instalar mi agua, eso es todo. Desde el 8 de mayo, fui a pagar el último recibo, de hecho ya anteriormente ya no había agua, pero ese día yo fui a pagar mis recibos. Todos acá los que he pagado, ya me vino el otro, el que sigue de este mes, que mañana o el, sí, mañana, se toca, se toca pagar el otro. No está el tiempo para andarlo malgastando, si compro agua o que no se me respete de que no pague, yo recibo. Si, para la situación que estamos viviendo, no solamente yo vivo esta situación tan crítica, no vive cualquier hogar de Chiapas, no solamente yo, quiero que de la manera más atenta me hagan caso de venir a ver lo de mi agua, yo creo que ya es justo, ya es mucho tiempo que estoy pagando. Hacen un llamado a ESMAPA para que puedan resolver este problema, que desde el pasado 8 de mayo del año en curso, las autoridades no han hecho nada al respecto, causando desesperación y enojo por parte de las familias que viven en esta colonia ubicada al lado norte-oriente de Tuxtla Gutiérrez. Informó Paranoti13, Maximiliano Mazariegos.